Sí, fue terrible, nos agarraron, pero por todos lados, qué vergüenza. Pues la verdad es que salió ahí en el momento, estábamos Angie y yo, nos encanta improvisar en los conciertos y de pronto los músicos empezaron a tocar Doctor Psiquiatra, que es un rolón, pero Angie y yo... Es que tampoco es de sus tiempos, hay que ser claros. Pues o sea, sí, sí, es, todo el mundo la conoce, pero a ver, o sea, que te sepas toda la canción exacta, a lo mejor tú sabes el coro, pero no manche, nos agarraron, tremendo, disculpe, Gloria. Aparte la queríamos, queríamos que nos invitar, queríamos hacer un featuring, no, ya canceladísima, no. Oye, ¿cómo van ustedes como grupo? Cuéntanos cómo se han ido acomodando un poco a poco. Bien, estamos muy contentas, ha sido pues un proceso complejo, el soltar a Carly, pero la verdad es que ha sido sorprendentemente increíble, estamos moviéndonos por todos lados, estamos a punto de lanzar Europa, que cada vez que la escucho es un rolón o no, nos vamos a grabar un video padrísimo, estamos ya a punto de contarles todo. Entonces, pues como que agarrando un segundo aire, la verdad, pensamos que no iba a ser posible, pero la gente se ha portado increíble, el amor de los fans ha sido de verdad el motor. Oye, ¿qué hay en búsqueda o no de una cuarta? La verdad es que no, la verdad es que no. O sea, siento que estamos muy felices las tres juntas. Es algo que hemos venido construyendo, siempre se los digo, desde hace 10 años, nosotras cuatro, incluyendo a Carlita, y que ella en este momento haya decidido pues tomar esta decisión de ser mamá o de dedicarse a otras cosas, está perfecto, ¿me entiendes? Y la verdad es que sería raro para nosotras meter a alguien más, no porque las demás no sean importantes, no porque no se les haya hecho la invitación, no porque no sean jeans todas, pero la verdad es que este proyecto de JNS es de nosotras tres. Oye, está muy loco pensar. Dicen que Patti Sirven, bueno, en redes sociales está muy fuerte el nombre de que a ella sí le interesaría, o sea, no la han contemplado ni en el pensamiento. La verdad es que no tenía enterado, no me había enterado de eso, la hemos invitado en varias ocasiones, y siempre ha dicho que no por su proyecto de niños, por su imagen, como que no, lo que nosotras estábamos haciendo ya no iba con ella, pero eso, siempre, todas son parte de esta historia, y siempre que hagamos un evento, tipo lo que hicimos en el auditorio, estaría increíble volvernos a juntar todas, porque como te digo, todas somos parte de la historia de jeans. ¿Y a qué saben esos no, cuando alguien dice no quiero estar y a lo mejor están en un gran momento ustedes? O sea, llenan, están en estos conciertos, en estas giras. Pues es algo muy personal, creo yo, ¿no? Es como el tema de Carlita, es algo personal, son decisiones que uno toma por momentos de vida y se respeta muchísimo. Nosotras en aquel entonces, en el auditorio, quisimos invitarlas a todas para hacer como una conmemoración, y fue algo que a los fans les encantó, a nosotras también, y estaría padrísimo volverlo a hacer, la que quiera, la que no, pues, ¿qué te digo? No la vamos a obligar. Pero si ella aceptara, apunto, que se le borrara el casete de los niños, y eso sería un gran encuentro, sin duda. Por supuesto, Patty siempre, pues sí, es de las primeras, y Patty es alguien muy importante y siempre lo va a hacer en la historia de jeans. Gracias. Gracias. Déjalas un saludo rápidamente para... ¡Vamos! 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 Gracias.